La Universidad Católica, don Jorge Claro, ingresa a Católica mucha gente de la Universidad Católica en el estadio, como presintiendo lo que iba a pasar después. La U con sus hinchas más fieles, aquellos que no la abandonan ni en las buenas ni en las malas, posando para los reporteros gráficos, y Universidad de Chile con algunas ausencias, Sergio Bernal de Vargas, Víctor Hugo Castañeda, Goldberg, bueno, Sala ya no está, Católica y Católica sin Lucas, estuvo reemplazado por Aníbal González. Juega bien Católica hasta la puntada final, en los primeros minutos. Ahí pasa Rosenthal, Ricardo Lunari, y lanzamiento de esquina. Pero, Néstor, cada vez que Universidad de Chile llegaba, era más profunda que Católica. Más incisiva. Muchas veces fueron sorprendidos los defensores Católicas a sus espaldas. Aquí hay un rebote en José Luis Sánchez. Vamos a ver, casi se convierte en gol de la Bustá. Salió bien José Luis Sánchez, ya. Se reclamó un fuera de juego inexistente. Osorio, uno que va creciendo, gran revolución de Rosenthal, y atento a Aníbal Pinto. La salida con David Reyes. No estuvo Leonardo Rodríguez, también, otro ausente consular de Universidad de Chile. Católica, salvo Lucas Tudor, con lo mejor que dispone. Por el momento, acá se le escapó la pelota a José Luis Sánchez cuando echaba solo Silva. Acá se reclama una infracción a Aníbal González. Vamos a ver, una alfuente que no le da. ¿Qué le parece? Podría haber sido tocado arriba, pero no se ve. Abajo no. Enrique Marín, muy buena pelota en profundidad. Solo Valencia queda sin ángulo. Exacto. Bueno, eso está indicando que la U llegaba. Fue Sánchez, ¿no? El pase, José Luis Sánchez. No lo toca Tapia, era penal. Si lo tocaba. Se saca bien el arquero, ¿no? Valencia, pero muy larga la pelota. Valencia para Romero. Valencia. José Luis Sánchez llega a Murray por ahí. Así llegaba a Universidad de Chile. Y hoy día hasta los 30 minutos del gol, mejor Universidad de Chile. O sea, más profunda. Partido era parejo. La Católica tenía buen armado hasta los metros finales. O por incapacidad, o porque la defensa de la U estaba bien plantada. La pelota sale del fondo. Mora. De ahí arranca Cristian Castañeda. Castañeda. Ahí le sale. Castañeda. José Luis Sánchez. Sorprendido todo el fondo de Católica. Golazo. Cristian Castañeda a los 28 del primer gol. Grande José Luis Sánchez, ¿eh? Porque lo espera, hace la pausa necesaria. Y lo habilita en forma profunda, pero con mucha justicia. Y en el momento preciso, además. Y la definición de Cristian Castañeda. Inclusive le da un botecito a la pelota. Cosa de que pudiera tomar la mejor. Hasta ahí, absolutamente justo el 1-0. Y mejor la U. Exacto. Fíjense que la jugada se inició desde el arquero, ¿eh? Pero acá la recupera Caté Lunari. Luis Pérez. Caté. Que la recuperó. Caté, Caté. Descubierto. Aníbal González. Y ahí es muy hábil el turno, ¿eh? Y a los 30, Aníbal González. Que bien finiquita, Néstor, ¿eh? En el empate de Universidad Católica. Por sobre el cuerpo de Aníbal Pinto. Ahora lo sorpresivo fue ahí. Esa habilitación con pierna izquierda de Caté. Después que la había tocado con la derecha. Y el Tunga que no perdona. Y es el 1-1 para Católica. Lo bueno de Católica es que cuando estuvo abajo. Siempre rápidamente empató. No pudo la Universidad de Chile mantenerse dentro. Acá ya tenía tarjeta amarilla a traverso, ¿eh? Y acá le perdonó la vida, pienso yo. Enrique Marín. Fábola Lunari. Rosenthal. Horizontal. Ahí está el remate Rosenthal. Desde diversos ángulos. No sé, a lo mejor llegaba Pinto, ¿eh? Era el palo del arquero, ¿eh? Luis Pérez. Y estos son los mejores momentos de la Universidad Católica. En el primer tiempo. Miren, cómo van combinando. Aníbal González. Y el otro Aníbal, Aníbal Pinto. Lanzamiento de este. Muy buena habilitación. La acomoda con la derecha y le da con la izquierda. Como corresponde al primer palo. Bien, Aníbal Pinto. La Icatólica justificó el empate. E incluso se acercó a irse en ventaja al término del primer tiempo. Acá la pierde Pinto. Miren lo que hace Lunari. Hace la lógica perista, es por sobre el travesado. Casi. En el caso de Cristian Chaverso. Silvani. Otra vez Valencia. Y responde Nelson Párez. Y acá está lo que yo digo. Otra infracción de Chaverso. No violenta, pero repetida. Y se luce en Ibal Pinto ante el remate de Sebastián Rosenthal. Está la repetición. Por el lado de la barrera. Opta ahora a mandar la pelota a Sebastián Rosenthal. Y en Ibal Pinto contra él. O desvía. Final del pibón. Uno. En el segundo tiempo entra Leiva por Cristian Romero. Él inicia la jugada. Se adelanta Católica. Silvani el pique justo de José Luis Sánchez. A la espalda de Poli. Elude a Tapia y gol. Ahí el gol. Trece en el segundo tiempo. Ahora lo convierte José Luis Sánchez. Pero el gestor fue Silvani. Exactamente. Con esa habilitación profunda. En el momento preciso. Para no quedar fuera de juego. Y para que pueda hacer eso. Anular a Tapia. Y definir. En una pequeña fracción de segundo. Poli no llega. Y acá van a venir los minutos. Que en el detalle. En el detalle fueron decisivos. La inicia Rosenthal. Ahí le comete infracción Castañeda. Se le va Rosenthal. Sigue Rosenthal. Y yo creo que Castañeda toca la pelota. Marín decreta penal. Pero estuvo muy vivaz Rosenthal al meterse al área. O sea, a mí me da la impresión que también le da la pelota. La rosa la pelota. Ahora después con el pie derecho y con el pie izquierdo engancha también el pie izquierdo o la pierna izquierda de Sebastián Rosenthal. Ahí está. Para mí. Las dos acciones. No es penal. Tocando la pelota. No está. Lo que venga después. Lo ejecutó Niva González al medio. Y la cuenta queda dos a dos. Y lo grave es que además, posteriormente, va a ser expulsado Ronald Fuentes. Con lo cual, obviamente, se le complica el panorama de la Universidad de Chile. Leiva. Leiva. Un remate de Reyes. Una muy buena salvada de Nelson Tapia. El segundo tiempo fue entretenidísimo porque los dos equipos jugaron el juego. David Reyes, sale mal Tapia y casi se la roba a Silvani. La alcanza a desviar Silvani. Quizás el único error de Tapia. Y ahí la falta que origina la expulsión. Expulsión de Ronald Fuentes. Exactamente. Se le iba, se le iba a Caté. Va, derechamente. Alguna gente de la Universidad de Chile puede haber pensado que fue muy drástico Enrique Marín en mostrarle la roja. Pero, cuidado, que Traverso a lo mejor debe haber salido antes. Y el golazo de Sebastián Rosem. Aníbal González la baja, la aguanta. Pasa la pelota por sobre Traverso. Y cuando está bien arriba, lo que es muy difícil pegarle, ubicar bien a la pelota en esas instancias. Ahí está. La pelota la queda arriba. Entonces levanta la pierna atrás para que el tiro no salga elevado. Otro invento de Sebastián Rosem. Y de ahí para adelante, todo para Católica y todo para ese hombre. El festival, yo diría, del gran jugador chileno a la temporada. Sebastián Rosem. La U buscando el descuente. Aníbal González de ahí arranca. Tres concha dos. Rosenthal. Justo. Lunari. Ya cobró. Bueno, de allí para adelante, Católica justificó ampliamente su victor. Treinta y cinco al segundo tiempo. Un hombre que anda muy bien, Ricardo Lunari. Muy bien, muy sobrio, muy medido, muy... Muy maduro. Muy maduro, es decir, muy bien ubicado, muy ordenado. Y es su primer gol, si no nos equivocamos, que le convierte Lunari a Universidad de Chile. Y por si fuera poco, va a venir un golazo de Sebastián Rosenthal como para terminar de cerrar una jornada brillante, especialmente en el segundo tiempo del delantero católico. Desde atrás comienza la jugada, es un golazo. Ahí se la lleva. ¿Cómo la aguanta? Uno. Tres contra uno. Sigue. Sigue, 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 aguanta y gol. Golazo. Golazo. Sebastián Rosenthal, deja Castañeda. Toda la U de Transdent. Se la lleva a lo Kempes, ¿ah? A lo Mario Kempes, exacto. A lo Ronaldinho, a lo Rosenthal, exacto. Digámoslo, a lo Rosenthal, y es el 5 a 2 que se aclaró solamente en el periodo final, porque ya está dicho, en esas instancias cruciales, tuvo cero fortuna universal. Ahí está la repetición. La repetición, se la deja a usted, Nico. Pase de Garrido, deja a los cuatro hombres de la defensa, porque el primero que queda fuera es Cristián Castañeda, después con los otros tres que no pueden llegar a molestarlo y convierte un gol que inició Tapia.